Si nos lo explica mejor... A Pablo Lobo o a Pablo Fisio. No sé cómo te gusta que te llamen. Pablo Lobo o Pablo Fisio. Pablo Fisio mola porque se entiende. Sí, además es que es como muy de tu... ¿Qué decís? Pablo Fisio. Pablo Cocinero, pues no tendrá mucho sentido, ¿no? Con lo que te dedicas, ¿no? En este caso, Pablo Fisio. No, no ha fallado. Exactamente. Pablo Lobo, que es fisiodeportivo, que ha tratado lesiones. Claro, así nos puede explicar Pablo mejor el alcance de esta lesión de Ter Stegen y también nosotros valorar luego el tema del posible fichaje. Mira qué malos son aquí. Te han puesto Pablo Fisio. Oye, pues igual te sacamos de aquí trabajo con esto, ¿eh? Pablo Lobo, oye, te preguntamos. Primero que nos expliques un poco qué es esta lesión, por qué se produce. ¿Qué es lo que le ha pasado a Ter Stegen? Vale, vamos a explicar un poquito. Ter Stegen lo que ha tenido es una rotura completa del tendón rotuliano. ¿Qué quiere decir esto? El tendón que está debajo de la rótula y que va a insertarse en la tibia... Sí, mira. Espera, mientras que lo... Tenemos aquí una imagen, a ver si lo puede poner mientras que habla Pablo, perdón. Venga. Continúa, Pablo, perdona. Nada, decía eso, una rotura completa del lado a lado, con lo cual toda la musculatura que se encargaba de extender la rodilla, pues queda totalmente incapacitada. Y bueno, se lo ensina, es decir, eso es la imagen, ves, del lado a lado, el tendón que está debajo de la rótula y que va hasta la tibia, pues se parte por completo. Entonces, lo que decía, toda la musculatura que se encarga de extender la rodilla, pues queda incapacitada y, por tanto, sí o sí, pues Ter Stegen tiene que pasar por una cirugía, por una intervención. ¿Esto sucede exactamente por qué, Pablo? A ver, todas las lesiones siempre tienen factores contextuales, es decir, a veces no simplemente es por un caso en concreto, pero bueno, en el caso de Ter Stegen parece más o menos plausible el hecho de que haya hecho un mal apoyo. Al cargar demasiado peso, de una forma quizá no la más cómoda para él, ha habido un exceso de carga y toda la carga a nivel muscular y del peso se la lleva siempre el tendón, que es la última, digamos, la última estructura en soportar el peso para luego anclarse al hueso. Entonces, pues no ha sido capaz de generar la suficiente fuerza para mantener toda su estructura y, pues, se ha partido. Bueno. Entonces, bueno, son lesiones de cierta gravedad, vamos, Ter Stegen se pierde lo que resta de temporada sí o sí, pero bueno, lo bueno para él, que si no se escucha, pues que lo sepa, tiene un buen pronóstico, es decir, no debería a priori de tener ningún problema en volver a competir al mismo nivel, sin ninguna duda. O sea, tema, sí, un poco los plazos y la recuperación, porque es verdad que nos decía Javier Miguel que no había tiempos oficiales, pero imaginamos que se pierde la temporada, que son ocho meses más o menos, ¿no? Sí. A ver, si queréis os cuento. O sea, es que en el sentido malo de esta lesión es lo tedioso de la recuperación. Al final el tendón es una estructura muy robusta, es bastante gruesa, o sea, si pasáis el dedo debajo de la rotula veis que es una estructura bastante dura. Entonces, al principio de las primeras semanas, tres, cuatro semanas, lo que va a ocurrir es que va a haber un proceso de cicatrización. Entonces, eso va a incluir cierta inmovilización parcial. Digo parcial porque cada vez se aboga más por hacer trabajos prematuros de movilidad, pero bueno, digamos que las tres, cuatro primeras semanas va a estar parcialmente inmovilizado. A partir de ahí, en los dos, tres, cuatro primeros meses, el objetivo tiene que ser buscar la funcionalidad de la rodilla en actividades del día a día, como por ejemplo caminar, levantarse de la silla, poder conducir, quitarse las muletas. Entonces, como estáis viendo, son tiempos bastante largos. A partir del quinto mes aproximadamente debería de empezar de una forma progresiva a incorporarse a las actividades físicas. No digo al nivel de siempre, pero sí de forma progresiva. A ver, es cierto que aquí Ter Stegen tiene algo muy beneficioso para él y es que va a estar muy bien asesorado, la carga se la van a poner de una forma muy progresiva y ahí no va a tener problema. Y a partir ya quizá del séptimo, octavo mes, pues ya podría empezar a trabajar con cierto nivel y a empezar a buscar esa disponibilidad ya para el entrenador y estar al nivel de la plantilla. Entonces, tiempos muy largos, es el único problema. Nos has dicho lo del tendón y directamente lo hemos ido a hacer. Ana y yo nos hemos tocado la rodilla por debajo. Yo tengo un tendón muy robusto. No sé el tuyo, Ana, pero el mío es muy robusto. Sí, te lo he dicho los dos haciendo así. ¿Te toco tu tendón? Venga, toca mi tendón. No es tan robusto, el mío es mucho más robusto. O sea, tengo un tendón flojo que si fuese portero igual... Sí, no se te daría muy bien. Por eso yo no juego al fútbol. Pablo, te voy a hacer una pregunta. Tiene 32 años Ter Stegen, ha tenido dos lesiones más en esa rodilla, no es una rotura completa lo que tuvo las otras dos veces. No sé cómo se llama, me han dicho antes el nombre, pero no me acuerdo. ¿Realmente tú crees que puede volver al máximo nivel? Biológicamente y por lo que sabemos del resto de lesiones de otras personas que han tenido este tipo de lesión, como digo, el pronóstico es bueno. Entonces, no debería tener problema. A ver, es cierto que son lesiones donde aparecen con más asiduidad, a más años vas cumpliendo, eso es verdad. Pero en principio no debería tener ningún problema. ¿Por qué? Porque al final está, como os he dicho antes, asesorado por un conjunto de médicos, fisioterapeutas, preparadores que le van a tratar entre algodones. Y al final, 32 años, sigue siendo una edad joven para esa estructura. Entonces, en principio no tendría por qué tener ningún problema. Y antes, Ana y yo estábamos hablando del tema de las lesiones. Estamos viendo muchas, ¿no? Sí, lo estamos hablando también con Adri Álvarez, nuestro compañero también de Barcelona. El tema de que hay muchísimas lesiones. También hemos tenido la mala noticia de la lesión de Rodri, que todo apunta a que es el cruzado. En el Barcelona también hay lesiones, en el Real Madrid. No sé si se debe un poco a la preparación, a la excesiva carga de partidos, ahora también con el calendario, que es que estas semanas hay Champions League, liga el fin de semana, liga entre semana, liga el siguiente fin de semana, parón de selecciones, otra vez Champions League, literalmente no hay descanso. No, no, sí, es cierto. Y por eso quizá lo que estamos viendo ahora en estas semanas en los partidos son rotaciones con mucha más asiduidad que lo que estábamos viendo antes. Pero sí, al final creo que es un caso indudable de que hay una fatiga, una acumulación de partidos, que la gente a veces se para a pensar y dice, bueno, pero Stegen es portero, no es una posición quizá tan demandante a nivel físico como puede ser un delantero, por ejemplo. Pero también la fatiga incurre en otros aspectos, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Si tú acumulas muchos partidos, quizá no puedas estar con el foco 100% concentrado en el trabajo que estás haciendo y lo que hace es aumentar las probabilidades de lesionarte. No quiere decir que sea una relación directa, pero si no estás perfectamente dispuesto y capacitado para hacer tu trabajo al 100%, a lo mejor una mala caída, un mal apoyo, como ha sido el caso de Ter Stegen, pues puede ocurrir también un poco fruto de la mala suerte que tengas este tipo de lesiones. Pero sí, desde luego la fatiga es un factor clave en este caso. Bueno, pues Pablo, te vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros, de nada por ese nombre comercial que te hemos puesto desde ya, Pablo Oficio. El Pablo Oficio de As, podemos llamarle. Pablo Oficio de As, claro. Siempre que haya algún tipo de lesión, ojalá. Lo malo es que te llamamos cuando pasan cosas malas, ¿no? Eso también le pasa a Iturral del otro día. El Ficio de As, ahora. Mira, Ficio de As. O sea, cuando me llaman no es para buenas noticias. Exactamente. Pero bueno, es lo que hay. Es para contar algo mal.